La primera vez que me encontré con don Patricio Sobelo en forma personal fue mi calidad de Ministro del Interior en el último año del Gobierno Militar cuando se iniciaron las conversaciones tendientes a generar un espacio para una primera reforma constitucional. Y debo señalar que en ese momento encontré de parte de don Patricio Erwin primero que nada una posición de gran respeto, una posición abierta a buscar caminos de encuentro entre las autoridades del Gobierno Militar y las autoridades en ese momento de la concertación en aras de encontrar un elemento común que permitiera llevar adelante esta reforma constitucional para que primero que nada esa reforma no fuera un capítulo que jugara un papel preponderante en la elección presidencial y luego lo que fue la característica de él a mi juicio que en el camino de la amistad cívica que implica una tolerancia por posiciones distintas pero a su vez una convicción en principios que son propios encontrar estas posiciones de consenso y algo que a mi juicio entiende caracterizaron la vida de don Patricio Erwin y creo que también es el legado de él para la vida republicana del país.